Buenas tardes para todos, los saluda especialmente Janet Molina, directora del área de actualización profesional del EGIS. Quiero en la tarde de hoy agradecer su conexión, el tiempo que nos han dedicado a acompañarnos en esta actividad de actualización profesional que nos hemos propuesto en el tema medidas de comercio exterior dictadas en el marco de la emergencia económica por COVID-19. Quiero agradecer la presencia de nuestros expertos del día de hoy y hacer una breve presentación de su perfil profesional. Nos acompaña el doctor Erwin Blanco, Erwin es abogado, consultor, catedrático y conferencista, experto en las áreas de derecho aduanero, cambiario, comercio exterior e impuestos indirectos. Cuenta con más de 14 años de experiencia en equipos legales y de impuestos de prestigiosas firmas Big Four, atendiendo asuntos asociados a las áreas del derecho aduanero, cambiario, impuestos y litigios. Erwin durante seis años estuvo vinculado a la firma de Lloyd Colombia como gerente de servicios legales y tributarios y el resto de su trayectoria la ha desarrollado en empresas del sector real y de servicios. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y aduanero ICDT y ICDA y actualmente se desempeña como socio de la firma Blanco de Castro y Barreto, abogados asociados. Quiero también dar la bienvenida al doctor Tomás Barreto. Tomás es abogado, consultor, catedrático y conferencista, experto en las áreas de derecho aduanero, cambiario, comercio exterior e impuestos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en temas aduaneros, cambiarios y de comercio exterior, como funcionario de la DIAN y como asesor de las firmas de PWC y Deloitte como gerente senior de las áreas de comercio exterior y aduanas, impuestos indirectos y litigios, en las que ha asesorado a entidades privadas de diferentes industrias en estas materias. Igual que el doctor Blanco, es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y actualmente se desempeña como socio de la firma Blanco de Castro y Barreto, abogados asociados. Como información logística, queremos recomendarles a las personas que nos acompañan el día de hoy, por favor, mantener silenciados sus micrófonos y igualmente mantener su cámara apagada. Bajo el direccionamiento de los expertos, vamos a manejar el chat de preguntas finalizando la sesión y sin más, en compañía también de los líderes de nuestro producto LegisComics, damos apertura a este evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ervin Blanco, como bien lo mencionó Janet. Me acompaña igual Tomás Barreto, ambos socios de la firma Blanco de Castro y Barreto Abogados. Queremos extender un agradecimiento muy especial a Legis, a Legis Gomez, a Janet y a todo el equipo que conforma esta organización por la invitación para socializar con ustedes algunos aspectos relacionados con las medidas adoptadas en medio de la emergencia económica y sanitaria dictada por el gobierno a raíz del coronavirus, medidas orientadas a permitir que fluya el comercio exterior en Colombia. La dinámica que vamos a manejar es una serie de aspectos de parte de Tomás y míos, una serie de opiniones que queremos compartir con ustedes, que iremos intercalando con una agenda que es la siguiente. Inicialmente vamos a hablar de lo que está ocurriendo con las importaciones que no causan el impuesto al valor agregado IVA, tratándose de operadores económicos autorizados y usuarios altamente exportadores. Seguidamente nos referiremos al levantamiento de términos que se dio recientemente por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. A renglón seguido abordaremos lo relacionado con las restricciones de exportación para algunos productos básicamente del sector o asociados al sector salud. Posteriormente hablaremos de los beneficios arancelarios transitorios que se han dado en medio de esta emergencia sanitaria y económica. Seguidamente abordaremos lo relativo a las exenciones transitorias de IVA en algunas importaciones. Posteriormente abordaremos lo relacionado con la exclusividad en las zonas francas y las prórrogas que hoy en día están abocadas estas organizaciones a realizar para poder extender en el tiempo la calificación como zona franca permanente o zona franca permanente especial. Posteriormente compartiremos opiniones con ustedes alrededor de las sociedades de comercialización internacional. Un poco lo que ha ocurrido al día de hoy con los informes de compras y exportaciones e importaciones. Qué ha ocurrido con el tema de los certificados del proveedor. Qué ha ocurrido con la serie de limitaciones en el tiempo que se tiene para poder exportar. En fin, abordaremos lo relacionado con comercializadores internacionales. Después abordaremos un poco el tema del plan Vallejo, el plan Vallejo de servicios, teniendo en cuenta que pues recientemente se expidió un decreto que compendió y modernizó en ciertos aspectos las normas asociadas a plan Vallejo. Posteriormente nos referiremos a la exclusión de IVA en la importación de materia prima para medicamentos. Recordemos ahí pues que la reforma tributaria le dio unas modificaciones a las materias primas en cuanto al tratamiento del IVA. Entonces en este punto nos referiremos a ese aspecto en específico. Y por último abordaremos un tema igualmente importante y es el que tiene que ver con la facturación electrónica en operaciones de comercio exterior en la medida que a partir de la resolución 42 ya se tiene algunas obligaciones muy específicas atadas a las operaciones de comercio exterior. Entonces esta es una agenda bien ambiciosa en un tiempo que está dado de una hora y media. Al final del ejercicio de la conferencia absolveremos las inquietudes que puedan ser formuladas y durante este espacio de tiempo pues socializaremos nuestras opiniones con relación a estos temas. Entonces sin más porque pues el tiempo apremia vamos a iniciar con el primero de los temas que es relacionado con las importaciones que no causan IVA tratándose de usuarios altamente exportadores y usuarios operadores y operadores económicos autorizados. Para ello debemos iniciar refiriéndonos al artículo 600, al artículo 428 del estatuto tributario, específicamente al literal G del 428 en donde se establece que para los altes se tiene la posibilidad de hacer una importación de maquinaria industrial que no se produce en el país, que se destina a la producción, a la transformación de materias primas sin que se deba pagar el IVA en la importación de esta maquinaria. Hasta ahí digamos el tema no tiene ningún tipo de complejidad. ¿Dónde surge la complejidad? En lo siguiente, cuando nos vamos al parágrafo transitorio de este artículo 428 del estatuto tributario, observamos que palabras más, palabras menos establece que una vez finalice la figura de los usuarios altamente exportadores en la legislación aduanera, el beneficio arancelario o la no causación del IVA en la importación de este tipo de maquinarias será aplicable a los operadores económicos autorizados porque los usuarios altamente exportadores dejan de existir. Si esto es así, debemos recordar que con el decreto 1165 del 2019 se estableció, y pues más atrás también se había establecido, pero en la historia reciente digamos en el decreto 1265 se estableció en el artículo 766 que los UAP y los altes estarían vigentes solamente hasta el 22 de marzo del año 2020. Hasta el 22 de marzo del 2020. Entonces se esperaría que una vez ocurrida esa fecha, llegada esa fecha en marzo de este año, pues la figura de UAP y altes dejara de existir en el ordenamiento aduanero. No obstante, a raíz precisamente de las medidas excepcionales que ha adoptado el gobierno nacional y los diferentes entes para contrarrestar los efectos del COVID-19, se expide el decreto 436 del 19 de marzo del 2020. Este es un decreto que establece medidas aduaneras transitorias para los UAP y para los altes. En el artículo primero de este decreto 436 se establece que la vigencia de los UAP y de los altes se prorroga hasta el 31 de mayo de 2020. Sin embargo, se condiciona, se condiciona esa prórroga o se supedita al tiempo que demore la emergencia sanitaria. De esta forma, como se expidió la resolución 844 del 26 de marzo del 2020, la emergencia sanitaria hoy en día va hasta el 31 de agosto del 2020. En ese orden de ideas, pues tenemos que la figura de los UAP y de los altes permanece aún en la legislación aduanera colombiana. Igualmente, se señala en este decreto 436 en el artículo 3º que los beneficios señalados en el artículo 693 de la resolución 46 del 2019, que es los usuarios de bajo riesgo, empezarán a regir a partir del 1 de junio del 2020. Pero igualmente se supedita esta entrada en vigencia de los beneficios de los usuarios de bajo riesgo a la emergencia sanitaria. Muy bien, digamos, ese es el contexto. Entonces la pregunta que surge es la siguiente. Si hoy en día una compañía obtiene la autorización como operador económico autorizado exportador, teniendo en cuenta que aún en la legislación aduanera se mantiene la figura de los usuarios altamente exportadores, ¿será posible que el operador económico autorizado pueda invocar el literal G del artículo 428? ¿O por el contrario no le es dable invocar la figura de la no causación del IVA al momento de hacer la importación porque es una interrogativa dada exclusivamente para los usuarios altamente exportadores? Y aquí digamos hay dos posibles y probables interpretaciones. La primera, aplicando uno de los principios rectores del derecho tributario, es la interpretación restrictiva. Es decir, que cuando la norma es clara no le es dable al intérprete llevar a cabo interpretaciones más allá de lo que el legislador específicamente fijó en la norma. Si ese fuese el entendido de la interpretación que se le debe dar a la norma, indefectiblemente la conclusión a la que llegaríamos es que la figura de altes por estar vigente, por existir aún en la legislación aduanera, es la que tiene la posibilidad legal de hacer uso del literal G del 428. porque el parágrafo transitorio es específico al señalar que únicamente será aplicable a los operadores económicos autorizados una vez la figura de los altes desaparezca del ordenamiento aduanero. Esa es una posible y probable interpretación ajustada al principio de interpretación restrictiva del derecho tributario. Sin embargo, otra alternativa que igual podríamos tener es aplicar una visión más holística en donde llegaremos a una conclusión como la siguiente. Si el operador económico autorizado es la máxima, el máximo grado de confiabilidad que puede transmitir una entidad, una empresa a las autoridades y terceros en general y estar revestido por ello de los mayores beneficios que la normatividad hoy en día otorga pues resultaría exótico realmente que no tuviera la posibilidad de invocar el literal G del 428. Es decir, el que puede lo más, puede lo menos. Y en ese orden de ideas podríamos estar ante una posible y probable conclusión de que sí resulta probable para los operadores económicos autorizados en la calidad exportador hacer uso de este artículo del estatuto tributario. Es un aspecto que queremos dejar con las dos posibles y probables interpretaciones planteadas para dar una visión muy, muy objetiva del tema y saber que cualquiera de estas dos opciones tienen los argumentos suficientes para poder defenderse ante posibles requerimientos de la administración. De contera o de forma conexa, aquí podría ser un comentario del tema de los usuarios de bajo riesgo y los usuarios aduaneros permanentes y altes relacionado con el tema de la garantía. Recordarán ustedes que aproximadamente como en diciembre del año pasado empezaron a recibir los contribuyentes las comunicaciones de la administración relativa a quienes eran considerados como usuarios de bajo riesgo y una de las obligaciones que surge a partir de la recepción de este documento es constituir una garantía precisamente para conservar la posibilidad de hacer uso de los beneficios del pago consolidado y del levante automático. Pues bien, teniendo claro que en el horizonte no ha estado una prórroga de los UAP y de los altes, las empresas que recibieron este comunicado procedieron a constituir su garantía. Sin embargo, cuando se da la prórroga de estas dos figuras, igualmente se establece que se debe prorrogar la garantía por el término que establece la norma. Y de esa forma lo que se genera es que se tienen dos garantías, una por la calidad de usuario de bajo riesgo y otra por la de usuario habanero permanente, usuario altamente exportador, que probablemente generaron en las organizaciones incurrir en dos gastos por dos garantías para estas dos figuras. Bueno, para darle paso a Tomás, entonces concluyo este primer punto con este tema de la póliza. Salvo que Tomás tenga algún comentario alusivo a este punto, podríamos pasar al siguiente. Tomás, adelante. Gracias, Edwin. Pues digamos que las dos interpretaciones son muy válidas, pero yo diría que como esto se trata de planear un negocio y una importación sin IVA, pues tratar de hacer una interpretación que yo estoy de acuerdo con ustedes, los OEA ya deberían estar aplicando este beneficio, pues viendo a la literalidad del estatuto tributario en donde lo supedita que los altes desaparezcan, pues mientras eso no ocurra, creo que es muy riesgoso, aunque estoy de acuerdo que debería, que ya deberían los OEA poder hacerlo. Pero en la medida en que se sigan prorrogando los UAP y altes, pues digamos estos fenómenos son los que están, son los que ocurren. Entonces yo creo que las empresas deberían empezar a mirar el tema del OEA, digamos de una forma mucho más clara para el futuro de sus negocios, porque pues los UAP y altes algún día se van a acabar. O sea, digamos que con el tema del COVID se les dio como esta prórroga, pero pues esto se va a acabar. Yo creo que el OEA es la mejor forma de obtener todos estos beneficios. Muy bien. Entonces avancemos con el tema de levantamiento de términos, el cual Tomás va a exponer. Adelante Tomás. Bueno, gracias Erwin. Como ustedes todos saben, pues los términos estuvieron suspendidos desde el 18 de marzo a partir de que la DIAN expidió la resolución 22, del 19 de marzo cuando la DIAN expidió la resolución 22. Y eso implicaba que los términos en las actuaciones administrativas con las excepciones que nos traía la norma, específicamente en la resolución 30 se dieron algunas excepciones, después con la 41 y otras resoluciones se levantaron algunos términos inicialmente, pero para la generalidad de los términos, pues se levantaron el 2 de junio con la resolución 55. Y eso ha traído, digamos, algunas confusiones y algunos temas que es importante tener en cuenta de qué pasa a partir del 22 de junio, porque a partir del, perdón, del 2 de junio, porque a partir del 2 de junio volvemos a contabilizar los términos. Nos dice la norma que los términos se reanudan una vez se levante la suspensión. Entonces lo que queremos mostrar aquí es unas reglas básicas. Hay una cantidad de términos ¿cierto? Hay muchos términos que estuvieron suspendidos. Aquí lo que queremos es dar unas reglas generales y unos ejemplos, pero obviamente toca aplicarlo a cada uno de los ejemplos con base en lo que ya la DIAN en las circulares 17 y 19 ha venido señalando como unos parámetros a tener en cuenta al momento de contabilizar los términos a efectos de que no nos vayamos a equivocar, porque equivocarnos en un término de esta naturaleza, pues va a implicar o que tengamos una sanción o que perdamos un régimen o que tengamos o perdamos la oportunidad de presentar un recurso y demás. Entonces de ahí la importancia de tener en cuenta estos aspectos que vamos a señalar nosotros como unas reglas claras. Entonces lo primero que uno debe hacer es calcular los días que hacían falta para el cumplimiento de la actuación y obligación que estaba suspendida desde la fecha de suspensión de los términos, o sea desde el 19 de marzo, que fue el primer acto que suspendieron todos los términos, hasta la del vencimiento del plazo y a partir del 2 de junio empezamos nuevamente a contabilizar los términos que hacen falta. Ahorita en el próximo vemos un ejemplo de cómo este trabalenguas lo podemos clarificar un poco más. La segunda claridad que hay que hacer, y ya la había dado, lo estableció en sus circulares, la oficina jurídica, es que si el término se encuentra en días hábiles, es decir, si el término por ejemplo para presentar un recurso que está en días hábiles, pues yo reanudo la contabilización de los términos en días hábiles. Pero si el término está dado en días calendario, en meses o en años, la reanudación de los términos se da en los días calendario que hacen falta. Entonces ahí es una regla clara para efectos de la reanudación de esos términos. Entonces una tercera regla o un tercer aspecto a tener en cuenta es que yo reanudo términos de aquello que se venció durante el término en que todos esos términos estuvieron suspendidos. Yo no puedo hablar de reanudación de términos cuando algo se venció después del 2 de junio, porque lo que se venció después del 2 de junio, pues no estuvo, no se venció, ni hay por qué reanudarle unos términos a algo que no se venció durante esos días en que estuvieron suspendidos los términos. Entonces pues hay que tener cuidado con esos términos que ya han pasado varios días, pero esos términos que se vencen ahora en junio hay que tener en cuenta que si se vencían todos después del 2 de junio, no hay que sumarle ningún día. Y un tema que puede generar controversia, pero que uno lo puede resolver fácil, y es que hay dos interpretaciones en el sentido de la firmeza de las declaraciones. Esto de las firmezas de las declaraciones y de la caducidad y la prescripción, pues es muy importante porque eso va a depender si la DIAN puede expedir una liquidación oficial, si podemos solicitar una liquidación oficial o no. Entonces básicamente en la resolución 22 vemos que la DIAN suspendió los términos de manera general, y uno entiende que cuando la 22 suspendió los términos de manera general, estaban incluidos los términos de caducidad, prescripción y firmeza de las declaraciones. Sin embargo, no fue muy explícito en ese tema. La resolución 30 sí fue explícita en señalar que los términos de prescripción firmeza y caducidad se suspendían. Sin embargo, creemos que la resolución 22, al ser tan amplia, así no lo haya señalado expresamente, creemos que la suspensión de los términos de firmeza, prescripción y caducidad también deben contarse a partir del 18 de marzo de 2020. Entonces, un poco vamos a llevar esto a ejemplos concretos para poder entender un poco más el trabalenguas. Erwin, si me ayuda con el próximo slide. Bien, vamos a ver un ejemplo de una importación temporal en donde yo había solicitado un plazo mayor. Esa declaración tuvo un levante el 21 de mayo del 2019 y con ese plazo mayor que yo solicité, tenía que terminar esa importación temporal el 21 de mayo. La suspensión de los términos se dio el 19 de marzo de 2020. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuántos días estuvieron suspendidos los términos para esa importación temporal en particular? ¿Qué días cuento yo? Los días que transcurrieron entre el 19 de marzo, que es la fecha en que se suspendieron los términos, y el 21 de mayo, que es la fecha en donde yo tenía que haber terminado esa importación temporal. Entonces, como este término está dado en meses, entonces los días que me hacen falta son 64. 64 días que cuento calendario. Y esos 64 días calendario, ¿a partir de qué fecha los contabilizo? A partir del 2 de junio. Y con eso, el nuevo vencimiento de esa declaración será el 4 de agosto de 2020. Creo que aquí queda como claro eso que estábamos diciendo ahora. Entonces, no es que yo cuente 64 días, perdón, no es que yo cuente los días en que estuvieron suspendidos los términos. No, yo tengo que contar los días entre el 19 de marzo y la fecha en que tenía yo vencimiento. Puede ser cualquier fecha después del 19 de marzo y esos días son los que yo voy a tener en cuenta. Vamos ahora a un ejemplo de una presentación de un recurso de reconsideración cuyo término está dado en días hábiles. Si me notificaron a mí la liquidación oficial, la resolución, sanción, etcétera, el 6 de marzo del 2020, a partir del día siguiente a la notificación, por supuesto, yo tenía 15 días hábiles para presentar ese recurso. Contabilizando esos días hábiles me daba el vencimiento el 30 de marzo de 2020, ¿cierto? Pero la fecha de la suspensión de términos fue el 19 de marzo. Entonces, yo cuento entre el 19 de marzo y el 30 de marzo cuántos días me quedaban para presentar el recurso. ¿Cuántos días hábiles? Me quedaban 7, 7 días hábiles. Entonces, a partir del 2 de junio yo cuento 7 días hábiles y eso me da nuevo vencimiento 11 de junio de 2020. Tratándose, otro caso de la firmeza de una declaración, aquí nos fuimos por una interpretación conservadora, pero aquí perfectamente puede estar la fecha de la suspensión del 19 de marzo también. Pero aquí, digamos, tomamos la fecha de la resolución 30. Entonces, fecha de aceptación de esa declaración de importación, 17 de marzo del 2017. Ese término estaba dado en años, la firmeza de declaración que son 3, esa firmeza me daba el 17 de abril de 2020. Entonces, yo contabilizo entre el 30 de marzo que estamos tomando aquí, que es la resolución 30, y el 17 de abril me daban 18 días, como el término está en años, son días calendario. Entonces, a partir del 2 de junio yo cuento mis 18 días y entonces ya la firmeza de la declaración, la caducidad de la sanción, de la acción de la DIAN o la prescripción de la obligación sería el 19 de junio de 2020. Aquí nos fuimos por una interpretación, pero creo que perfectamente la otra interpretación es absolutamente válida de que los términos se deben entender suspendidos desde el 19 de marzo. Entonces, aquí pues nos darían más días. Y aquí tenemos un ejemplo en el último de una terminación de algo que vence después del 2 de junio de 2020, una importación que vencía después del 2 de junio del 2020. Entonces, tenemos una importación temporal, cuyo levante había sido el 10 de diciembre del 2019, a corto plazo me daba el 10 de junio de 2020. No aplican fecha de suspensión porque nunca, como el término, nunca venció mientras estuvieron suspendidos, pues no aplica fecha de suspensión, no aplica días calendario faltantes, no aplica la fecha de levantamiento de la suspensión, no me interesa. Luego de ese vencimiento sería el 10 de junio de 2020. Esto último ha tenido una gran controversia, pero lo que hay que tener en cuenta es que siempre que se suspende un término, se suspende para lo que se vence dentro del término suspendido. Yo no puedo entender suspendido algo que durante el término, en que los términos, valga la redundancia, estuvieron suspendidos, yo le vaya a contabilizar unos días adicionales porque no tuvo vencimiento. Entonces, digamos, podría darse esa interpretación, pues hay que obviamente mirar en cada caso particular cómo se da, pero desde nuestro punto de vista, pues esta es la interpretación correcta de la reanudación de términos para tenerlo en cuenta. Como ustedes pueden ver, pues en estos casos es muy complicado pasarse del término, entonces, digamos, estas son unas reglas básicas sobre las cuales podemos trabajar tranquilamente y cumplir con las obligaciones que habría que cumplir durante esas fechas. Gracias, Saru. Muy bien, Tomás. Totalmente de acuerdo, pero yo tengo una pregunta para ti con relación a los requerimientos de información en la medida que cuando uno mira la resolución 22, se da cuenta que en la reacción del documento se especifica que se suspenden los términos y que incluye los requerimientos de información. Sin embargo, cuando uno va a la resolución 30, posterior a la resolución 22, que de por sí la deroga, se encuentra con que la reacción indica no incluye, no incluye. Y en ese orden de ideas uno pudiera tener dos posibles y probables conclusiones. Conclusiones. Tratándose de los requerimientos de información y de los requerimientos especiales, pero específicamente de los requerimientos de información, el término empieza a contabilizarse con la resolución 22 o con la resolución 30. Y tratándose de requerimientos especiales a aduaneros, empieza a contabilizarse con la resolución 22 o con la resolución 30. ¿Tú qué opinas sobre ese punto en particular? Fíjese, Erwin, que la resolución 22 tiene una forma distinta de la resolución 30. La resolución 22 dice, se suspenden los términos y lo que dice es, incluye como para hacer una aclaración, ¿cierto?, de que incluía eso. Uno entiende que estaban todos suspendidos, luego señalar que incluye era como una redundancia porque uno entendía que eran todos, pero la DIAN quiso especificar qué incluía. Al contrario, la resolución 30 lo que dice es, se suspenden todos y trae las excepciones, cuáles no quedaron suspendidos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que los términos deben entenderse suspendidos, todos, todos los términos, desde el 19 de marzo, cuando empezaba a regir la suspensión de términos de la resolución 22. Totalmente de acuerdo con esa posición, Tomás. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a mirar otro tema dentro de este recorrido que estamos desarrollando sobre las medidas de comercio exterior dictadas en el marco de la emergencia sanitaria y económica a la raíz del coronavirus. Y el próximo tema al cual me quiero referir es a la restricción de exportaciones para determinados productos que estableció el gobierno con el decreto 462 del 22 de marzo del 2020. Aquí, digamos, como punto de partida, debemos tener en cuenta que al día de hoy, entidades como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, han recomendado no establecer restricciones de este tipo de productos necesarios para contrarrestar los efectos del COVID a los países que estén produciendo ese tipo de productos. Porque, si bien es cierto, existe un interés genuino y constitucional de preservar y proteger el conglomerado social del territorio en el que se encuentra el productor de este tipo de bienes, también lo es que la pandemia que se está viviendo tiene unas necesidades globales. Y de repente, poder entonces extender esa posibilidad de contar con los productos necesarios que se producen por este productor en un territorio específico, no solo a su conglomerado social, sino al conglomerado mundial, pues pudiera ser un poco más efectivo y eficaz, toda vez que la pandemia es de orden global, como se mencionó. Entonces, pues, digamos, ese es un comentario inicial, en la medida que ha quedado así consagrado en los estudios que recientemente han desarrollado los organismos supranacionales. Cuando aterrizamos al decreto 462, encontramos que este decreto prohíbe la exportación de 10 subpartidas y la exportación o la reexportación de 14 subpartidas arancelarias. Tiene una vigencia de seis meses, es decir, estaríamos hablando de aproximadamente como el 27 de septiembre, que finalizaría la vigencia del decreto 462. Aquí quiero hacer mención específica a las excepciones que estableció el 462 para las restricciones de las exportaciones. Y básicamente están dadas las excepciones de la siguiente forma. Primero, para los programas Plan Vallejo, conocidos como sistemas especiales de importación y exportación. Segundo, para las mercancías que al momento de la entrada en vigencia de este decreto 462 hubieran ingresado al puerto, aeropuerto o depósito habilitado con destino a la exportación. Lo mismo que las mercancías que estuvieran transportadas o aquellas que para el momento de la expedición ya hubieran tenido unos contratos suscritos con clientes del exterior, en las cuales se obligaban o a partir de los cuales se obligaban a cumplir con esa obligación contractual. Entonces, tratándose de los sistemas especiales de importación y exportación, la razón de ser por la cual se incorpora como una excepción dentro del 462 es porque recordemos que cuando se hace una importación al amparo de un programa Plan Vallejo, se da una suspensión temporal de los tributos aduaneros con el compromiso, tratándose de, 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 de materias primas, con el compromiso que el 100% de esa materia prima importada de manera temporal sea incorporada en el bien final exportable y cuando se presente el estudio de demostración se logre acreditar que efectivamente se incorporó esta materia prima dentro del bien final exportable. Pues, por supuesto, amén de las mermas y residuos que se puedan generar. Si esto es así, el producto, la materia prima que ingresa al país, ingresa bajo lo que se denomina una mercancía que quede en disposición restringida. Es decir, no podrá hacerse uso más allá de incorporarlo dentro del bien final para poder cumplir con las exigencias de los programas Plan Vallejo. De esta forma, si no hubiera quedado excepcionado del decreto 462 los programas Plan Vallejo, estaríamos en un escenario bien complejo porque sería tanto como decir que esos productos finales que fueron elaborados a partir de insumos que no están en libre disposición, sino en disposición restringida, se pudieran comercializar. Y desde luego que eso no resultaría desde todo punto de vista posible porque no hubieran pagado o no han pagado los tributos habuaneros correspondientes. Entonces, esta es, digamos, la razón de ser por la cual los programas Plan Vallejo quedaron dentro de las excepciones de las restricciones de exportación. Ahora, fíjense que es bien importante la incorporación dentro de las excepciones de la mención que hace la norma frente a las mercancías que hubieran ingresado al puerto, aeropuerto o depósito o inclusive aquellas que estuvieran siendo transportadas. Porque esto nos coloca en un escenario en el cual ese momento es el que se debe tener dentro de la contabilización para establecer a partir de qué momento entra a ser aplicable la restricción para ese tipo de transacción en particular que está desarrollando la empresa o el contribuyente. No es una regla que va a ser posible obviar, sino que se tiene que incorporar dentro del análisis porque muchos decretos que se han expedido en medio de esta emergencia económica y sanitaria, nosotros podemos observar que no se incorporan menciones como esta, caso en el cual la medida rige de forma general sin ningún tipo de excepción. Entonces es bien importante tener presente el tema del ingreso a los puertos, aeropuertos, depósitos y que también hubieran sido o estén siendo transportadas para el momento de la expedición del decreto. Y bien importante también es hacer énfasis en la excepción que se menciona de las situaciones jurídicas consolidadas. Porque es que de no haber sido así, lo que hubiera ocurrido es que las empresas que tuvieran suscritos contratos de compraventa internacional de mercaderías con clientes foráneos se hubieran visto abocadas a unos incumplimientos contractuales que por supuesto generaría el pago de las indemnizaciones correspondientes por incumplimiento contractual. Entonces desde todo punto de vista resultaba necesario incorporar dentro de estas restricciones, perdón, dentro de estas excepciones a las restricciones de exportación, una excepción como esta que quedó incluida dentro del decreto 462 y dentro de la resolución 445 del 27 de marzo, que es la que establece precisiones al decreto 462. Entonces digamos, este es el contexto de las restricciones de exportaciones que hoy en día tenemos. Podríamos profundizar, pero pues en términos generales esto es lo que hoy en día tenemos. Tomás, ¿te gustaría aportar algo más al tema de la restricción de exportaciones? Gracias, Erwin. Yo diría que hay otra excepción y es aquellos bienes que a pesar de que están restringidos expresamente por el Ministerio de Comercio, pues es posible aún la exportación, si el Ministerio lo autoriza. Entonces aún si me encuentro o si los bienes que pretendo exportar están prohibidos expresamente por el Ministerio, yo puedo solicitarle al Ministerio de Comercio que autorice la exportación de esos bienes. El Ministerio, yo le doy la información de qué es lo que voy a exportar, cuáles son las cantidades y lo que hace el Ministerio es verificar que con esa exportación no se esté afectando el mercado colombiano, la distribución y el consumo de esos productos en Colombia porque están asociados a la prevención de la pandemia. Y si el Ministerio verifica que las cantidades que estoy exportando o el producto que estoy exportando no está afectando el objetivo que trae la norma, pues si el Ministerio lo autoriza, pues puedo hacer esa exportación. Entonces creo que además de las que usted ya señaló aquí, esa es otra excepción y otra posibilidad de que pues no está totalmente prohibida la exportación de los productos y en tal caso pues será previo, visto bueno del Ministerio que lo pueda hacer. Muy bien Tomás, muchas gracias. Entonces vamos a dar paso al siguiente tema que son los beneficios arancelarios transitorios en los cuales pues se ha presentado una serie de divergencias interpretativas por parte de las autoridades. Tomás, por favor, adelante con este punto. Bien, Erwin, gracias. Ustedes saben que ya hay dos, digamos, hay dos decretos que establecieron beneficios en el arancel y es el decreto 4 y es el decreto 463. Dentro de los considerandos de esos decretos, pues por supuesto estos decretos se expiden en el marco de la emergencia sanitaria y lo que pretende el gobierno es que los beneficios sean para aquellos bienes y productos que vengan a atacar la pandemia y a prevenir el contagio y eso es lo que señalan los considerandos de ese artículo. Sin embargo, este beneficio arancelario está dado por subpartidas arancelarias. Entonces tenemos que dos, digamos, dos posiciones divergentes al interior del gobierno nacional y una es la posición de la DIAN y otra es la posición del Ministerio de Comercio. ¿Qué ha señalado la DIAN? Básicamente lo que dice la DIAN es el decreto, lo que acabo de decir, los decretos lo que están señalando es básicamente que la extensión arancelaria se está dando para aquellos productos que vengan a controlar la pandemia o a prevenir el contagio. Y de hecho, en el decreto, ustedes pueden ver que se da la desgrabación, pero a continuación, a renglón seguido, el decreto señala estos productos que vengan con este beneficio solo pueden ser distribuidos de esta manera. Entonces dice, primero los hospitales, las entidades públicas, etcétera, da una serie de establecimientos a los cuales yo les podría vender esos productos. Entonces, tal como está armado el decreto, uno pensaría que efectivamente el beneficio es únicamente para los productos que vengan con ese objetivo. Los que no tengan ese objetivo, por lo tanto, deberían pagar el gravamen. Y esa es la interpretación que está haciendo la DIAN. Por supuesto, pues esto será controlable, ¿cómo? Pues a través del sistema de la DIAN y me imagino que a través de una modalidad distinta para efectos de poder hacer esa diferenciación. Sin embargo, el Ministerio de Comercio es de otra opinión, porque el Ministerio lo que está señalando es que esa extensión aplica sin ningún condicionamiento. Entonces, digamos, uno podría estar de acuerdo con una o con otra interpretación. También hay que mirar quién es el competente para establecer si eso es así o no, porque pues el Ministerio de Comercio es la entidad encargada en el gobierno de determinar la política comercial, mientras que la DIAN es la encargada de controlar las importaciones y el pago de los tributos aduaneros adecuados de esta mercancía. Entonces, digamos que hay una... Yo no sé si hay colisión de competencias. Me imagino que cada uno, dentro del marco de su competencia, señala esta clase de pronunciamientos. Pero lo que nos preocupa es que esa divergencia que hay al interior del gobierno nacional, que el mismo gobierno nacional debería emitir un pronunciamiento dando claridad a este respecto, porque pues esto es lo que genera es inseguridad jurídica, porque en primer lugar, si yo traigo unos bienes a la tarifa cero y no puedo demostrar que venían efectivamente para prevenir la pandemia y no fue objeto de distribución tal como lo señala el decreto, pues me puedo estar sujeto a unas sanciones en control posterior. O sea, si la DIAN va a fiscalizar este tema con base en la interpretación que tiene la oficina jurídica de la DIAN, pues si yo no logro demostrar eso, pues voy a tener unas sanciones, voy a tener que corregir y pagar sanciones y pagar intereses. Mientras que si me voy por la interpretación del ministerio, pues no voy a tener ningún problema, independientemente de que el producto haya venido o no haya venido para efectos de la pandemia. Entonces, yo creo que el gobierno sí debería dar un lineamiento en este momento sobre cuál es el objetivo del decreto, si el de la DIAN o el que señala el ministerio. Obviamente, yo presento las declaraciones de importación ante la DIAN y los funcionarios de la DIAN que aplican esa norma tienen, por ley, que acatar los conceptos de la oficina jurídica. Entonces, en la práctica, ¿quién va a aplicar? ¿Qué se va a aplicar? Pues lo que está señalando la DIAN, porque para los funcionarios, no solo en el control anterior en la parte operativa, sino en fiscalización, pues tienen que acoger lo que dice el concepto de la DIAN. Entonces, eso se vuelve muy riesgoso. En conclusión, creemos que esto está generando inseguridad jurídica, este beneficio va hasta septiembre, todavía tenemos un marco de tiempo importante para estas importaciones y yo creo que es un momento muy importante para que el gobierno nacional saque un concepto unificado sobre este tema para evitar esta inseguridad jurídica que están generando estos pronunciamientos divergentes al interior del gobierno. No sé, Erwin, si tienen alguna consideración al respecto. Gracias, Tomás. Pues fíjate que este punto que estás planteando de los beneficios arancelarios, lo quiero concatenar con las exenciones transitorias de IVA. Estábamos hablando o estabas hablando hace unos minutos de un tema asociado a Arancel. Aquí me quiero referir a las exenciones transitorias de IVA incorporadas en el decreto 551 del 15 de abril del 2020 en donde se establece que hay una lista de bienes sanitarios que están exentos de IVA en la importación y en las ventas al territorio nacional y que no tendrán derecho a devolución y o compensación. Pero lo que llama la atención de este decreto 551 es que no se tiene un listado atado a las subpartidas o a las partidas arancelarias que clasifican a los bienes, sino que son descritos de manera genérica. Entonces, cuando volvemos a lo que hemos mencionado en minutos previos del principio de interpretación restrictiva en materia de derecho tributario, encontramos con que aquí esa interpretación restrictiva resulta ser bastante, bastante compleja de aplicar. Porque ¿hasta qué punto un análisis que realice un importador A diferente al que realice un importador B, en donde ambos logren acreditar que existe un nexo de causalidad entre el bien objeto de exportación, de importación y la destinación del mismo para contrarrestar los efectos del COVID puede ser cuestionado por la administración en la medida que la norma no estableció la subpartida específica, sino que lo dejó atado al tema de la destinación? Bueno, aquí sin duda, cuando nosotros vamos a un concepto que expidió la DIAN el 28 de abril, podemos apreciar que se le preguntó inclusive si tratándose de los repuestos o las materias primas también podían tener la suerte de estar exentos de IVA. Y la administración se pronuncia diciendo que no, porque pues precisamente da lugar a la interpretación restrictiva que es uno de los principios que se debe aplicar en materia tributaria. Entonces, atado a lo que comenta Tomás, y en aras del tiempo, porque ya van a ser las 5 de la tarde, pensaría que este decreto 551 va muy alineado con esa necesidad de tener un marco absolutamente definido, más allá de que sean necesarios para el desarrollo de las medidas para contrarrestar el COVID-19. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo muy diciente con el decreto 551, en donde se presentan unas zonas grises bien complejas. Sobre ese tema, Tomás, si quieres aportar algo o avanzamos al siguiente punto, por favor. No, únicamente señalar que la DIAN sacó un listado indicativo con las subpartidas arancelarias de ese listado del decreto 551, pero como su nombre lo indica, es simplemente, de hecho no está adoptado por resolución circular, por nada, simplemente salió en la página web, es simplemente indicativa. Y algunos inspectores se han basado en ese cuadro de Excel para exigir el pago del IVA porque no está de acuerdo con la subpartida y creo que eso es un error. Yo creo que eso es simplemente indicativo. No importa, obviamente la subpartida debe ser la correcta, pero el beneficio no está dado por la subpartida, está dado por el listado de bienes y por el objetivo que está diciendo aquí la DIAN, que estoy de acuerdo con la interpretación que usted está haciendo, pero no está dado por subpartida. Entonces, pues hay que tener en cuenta que ese listado de Excel es indicativo, eso no es obligatorio. Muy bien, Tomás. Entonces, pasemos ahora a un tema igualmente importante que es el que tiene que ver con las zonas francas. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las obligaciones y los compromisos de los usuarios de zona franca en medio del COVID? Adelante, Tomás. Gracias, Erwin. Bueno, en zonas francas, pues digamos que las medidas no han sido, pues, bastantes, han sido muy reducidas. De hecho, no se suspendió el pago de los impuestos en la declaración especial de importación y demás. Y simplemente para zonas francas ha habido dos cosas. La primera es la posibilidad de que los empleados de las zonas francas y de los usuarios puedan hacer trabajo por fuera de la zona franca desde sus casas, pues, en una clara excepción al principio de exclusividad. Y lo que nos ha mostrado esto es que, y como ahorita lo vamos a señalar, ese principio de exclusividad, pues, ha sido una interpretación muy restrictiva que ha generado para los negocios desde zona franca, pues, muchas limitaciones. Y creo que eso, ya como lo vamos a ver, se debe modificar. Entonces, esto, digamos, nos muestra que es posible que los empleados de zona franca puedan trabajar desde casa y eso no va a significar ningún detrimento para el Estado. Y la segunda, con el decreto 686, recientemente se les dio la prórroga a los usuarios de zona franca de enviar sus informes, sus informes de compromisos, hasta el 30 de julio del mismo año, no importa si ya los hubieran presentado. Entonces, todos tienen que presentar un informe consolidado ahora el 30 de julio de este año. O sea, son como las dos medidas principales. Pero, digamos, lo que queríamos aprovechar aquí es mirar cómo, desde el punto de vista de las zonas francas, esto es uno de los mecanismos para la reactivación económica post-COVID-19 y eso implica que el régimen de zona franca, pues, debe tener bastantes modificaciones. Dos de las cuales, Erwin, si quiere, gracias, debe tener modificaciones. Y traemos dos acolacións muy importantes para efectos de que de verdad las zonas francas sean uno de los motores que nos puedan reactivar. El tema de la exclusividad. Yo aquí no voy a señalar, simplemente traje a colación estos cuatro conceptos de la DIAN, en donde cualquier actividad que los usuarios deban hacer por fuera de zona franca, no se puede hacer. Digamos que eso tiene que cambiar. La exclusividad no quiere decir que es que yo me encierro en zona franca y solo hago en zona franca, vendo desde zona franca. No puede ser así. O sea, la vida está por fuera. Con la ley 10.04.2005, ya dejó de ser el régimen de zona franca un incentivo a la exportación y ya es un incentivo a la inversión, a la generación de empleo. Y, por supuesto, las ventas al territorio bandero nacional aumentaron. Luego, los usuarios de zona franca pueden salir a vender, pueden salir a hacer negocios afuera y, obviamente, su actividad principal debe estar en zona franca, su actividad generadora de renta. Pero lo que sea complementario a la generación como vender, ¿cierto? O como hacer un negocio de préstamo. Eso se podría hacer. Entonces, yo creo que lo primero es que este principio de exclusividad se debe empezar y ya no lo demostró que eso se puede hacer en esta pandemia. Y el segundo tema importante para la zona franca son las prórrogas. Si Erwin me ayuda con la siguiente. Y es que con esta crisis, hoy me están exigiendo o están exigiendo los usuarios de zona franca casi invertir lo mismo que invirtieron hace 10, 15 o 20 años cuando les dieron la primera calificación. Y hoy en día es muy complicado para las zonas francas que hayan estos compromisos de inversión y de generación de empleo tan grandes. Yo creo que esto tiene que modificarse también para efectos de que los usuarios puedan mantener su calificación, las zonas francas permanentes puedan mantener su calificación. Esto debería ser una prórroga automática con unos compromisos a largo plazo, pero no en las condiciones en que está actualmente porque si no el régimen de zona franca va a morir porque quién con esta crisis económica que tenemos, quién va a cumplir estos requisitos que son hoy en día y pues para los que ya tienen negocios en marcha prácticamente que es doblar la inversión y si no hay demanda pues va a ser muy difícil que eso sea así. Entonces estos dos temas creo que para el futuro de las zonas francas el gobierno nacional sí debe mirar cómo modificarlos para efectos del futuro del régimen. Erwin, no sé si tiene alguna consideración especial. Sí, es decir, es entendible que por tener las zonas francas unos beneficios tributarios y de comercio exterior atados principalmente la tarifa diferencial de renta y el hecho de no considerar importaciones, los ingresos desde el resto del mundo a zona franca y poder mantener digamos como especie de un stock para producir el bien final dé lugar a que el Estado ate a esta serie de tratamientos especiales unas exigencias como las que bien mencionó Tomás. Pero lo que también se debe tener en el horizonte en línea con lo que comentabas ahora Tomás es que la zona franca pues igual es una unidad empresarial. en donde los accionistas deciden invertir un capital para poder obtener unos resultados y en ese orden de ideas la libertad de empresa le debe permitir llevar a cabo unas operaciones dentro del marco constitucional. Es decir, es entendible que no se puede llegar a equiparar las operaciones que pueden desarrollar los usuarios de zona franca con las que desarrollaría una empresa ubicada fuera del TAN porque ahí entraríamos en temas de competencia leal y una serie de aspectos que podrían ser bien complejos pero también es cierto que el irnos al otro extremo en el que se prohíba como hoy en día existe una serie de actividades en razón al principio de exclusividad raya con que la compañía quede reducida a ser solamente unas cuantas operaciones autorizadas y no más porque si no es así entonces infringiría el régimen franco entonces estoy totalmente alineado con el comentario Tomás y creo que esto rápidamente debe ser revaluado más aún en estos momentos de controversia o de convulsión global que estamos viviendo. Bueno vamos entonces a abordar seguidamente el punto de las sociedades de comercialización internacional en donde el comentario va en la misma dirección que Tomás estaba señalando en cuanto a las restricciones que están dadas para esta figura recordarán ustedes que hace unos años las comercializadoras internacionales estuvieron a portas de ser una figura que dejaría de existir en el ordenamiento aduanero porque pues estaban siendo usadas para actividades no santas básicamente atadas a solicitudes de devolución de IVA por exportaciones ficticias sin embargo hoy en día la figura se mantiene hoy en día la figura tiene una serie de controles sin embargo si tenemos en cuenta que el principal propósito de una comercializadora internacional es adquirir bienes en el mercado nacional para poder posteriormente comercializarlo en el entorno internacional aquí encontramos una serie de limitaciones a que esa filosofía de las comercializadoras se pueda llevar a cabo en un ambiente de facilitación y no de restricción y específicamente me refiero a la obligación que tiene la CI de exportar en un término perentorio de seis meses es decir seis meses es un término que de repente puede sonar muy amplio pero en situaciones como las que estamos viviendo o en situaciones de fluctuación de mercados es posible que seis meses no sea un tiempo amplio sino un tiempo más bien corto entonces qué bueno sería explorar dentro de las opciones de mejora de esta figura que la comercializadora tuviera la posibilidad de exportar en un término de un año como existía otrora en las normas correspondientes asimismo otro punto que igualmente resultaría interesante entrar a evaluar es la complejidad que hoy en día se está presentando al momento de emitir los certificados del proveedor toda vez que debe confluir la entrega con la facturación y pues los modelos de negocio que hoy en día se tienen por parte de las diferentes compañías tanto a nivel local como a nivel global no necesariamente indica que deben confluir en un mismo momento la facturación con la entrega pueden ser en momentos diferentes entonces tener ese tipo de exigencias normativas para poder expedir los certificados del proveedor puede en un momento dado generar unas restricciones importantes a los modelos de negocio ahora bien frente al tema de los certificados del proveedor existe otro punto que resulta bien bien complejo y es el que tiene que ver con la afectación que en un momento dado tendría el proveedor de la comercializadora internacional en el evento que la comercializadora no lograra exportar dentro del término perentorio de seis meses porque recordemos que para el momento en que se expide el certificado del proveedor surge una presunción y es que para el exportador para el proveedor de la CI está realizando una exportación y ese certificado del proveedor le da derecho a solicitar en devolución los IVAS que ha pagado en la cadena de esa forma si mañana más tarde la comercializadora no logre exportar dentro del término de seis meses lo que va a ocurrir es que no solamente incumple y genera unos efectos negativos para la comercializadora sino que así mismo así mismo genera unas afectaciones para el proveedor toda vez que le dio un tratamiento de exento a una venta que pues realmente va a terminar siendo grabada entonces revisar este tipo este tipo de aspectos resulta bien importante toda vez que desde el punto de vista de la equidad y de la responsabilidad individual que tiene cada uno de los actores que participan en la cadena de comercio exterior y de comercio internacional es importante que cada uno bien tenga sus obligaciones y sus responsabilidades individualizadas pero que se logre identificar hasta qué punto una actuación o una omisión más bien de un actor que igual participa dentro de esta cadena tiene la vocación o la fuerza de poder impactar al proveedor en este caso al momento de que la CI no realice la exportación es un tema importante dentro de los aspectos que hoy en día valdría la pena entrar a replantear dado que pues tenemos un escenario bien interesante en el marco de esta emergencia sanitaria y económica Tomás quisiera agregar algo más a este tema de las comercializadoras no únicamente que también debe haber la posibilidad de modificar un CP porque hoy en día se equivoca uno en el CP y no hay no hay modo pues de modificar el CP porque lo único es lo único que está en la norma es la anulación por devolución de la mercancía pero no por equivocación entonces eso es otro tema que hay que revisarse también que desde hace muchos años eso está ahí quieto y no no ha sido posible solucionar muy bien muchas gracias bueno entonces avancemos al siguiente al siguiente punto en donde vamos a hablar de Plan Vallejo Tomás entonces adelante con este punto por favor listo gracias básicamente para Plan Vallejo lo que se ha hecho es correr los términos para presentar los 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 estudios de 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 demostración se ampliaron seis meses dependiendo pues de la fecha que tuviera cada uno de los de los beneficiarios del Plan Vallejo solo aplica para aquellos estudios que deben presentarse durante la vigencia del 2020 o sea que esos estudios que yo tengo pendientes para el 2021 no están no están suspendidos no tienen esa más que estén suspendidos no tienen esa esa prórroga la ampliación del plan del término aplica también a saldos que se deben de mostrar durante el año 2020 y en los programas de reposición también nos dan seis meses más para presentar las declaraciones de importación con las cuales yo voy a voy a aplicar la reposición que me haya dado el ministerio esto es básicamente lo que en materia de Plan Vallejo hay para efectos pues obviamente los plan vallejistas también se han visto afectados por el tema y digamos en materia de exportaciones hubo un tiempo en que a pesar de que ellos lo pudieran hacer pues si no podían producir pues no no se podían hacer las exportaciones entonces digamos estos son son términos adicionales que son importantes para esta clase de usuarios más allá de esto pues en Plan Vallejo no ha habido normas en virtud del COVID del COVID-19 y también viendo al futuro cierto al post-COVID-19 que nos puede aportar el Plan Vallejo nosotros vemos una gran oportunidad en el Plan Vallejo de servicios sin embargo hoy el Plan Vallejo de servicios es un Plan Vallejo muy limitado primero porque está atado a bienes de capital y no todos los exportadores de servicios necesitan bienes de capital para poder para poder exportar sus servicios y entendemos por supuesto que esto viene del Decreto Ley 444 entonces las modificaciones pues deberían ser también vía ley o vía un decreto ley si es que tenemos una tercera emergencia porque como está hoy el Plan Vallejo de bienes de servicios es muy limitado por el lado de que no todo el mundo necesita un bien de capital pero por el otro lado ya casi todos los bienes de capital que no están producidos en Colombia están al 0% y el beneficio más importante de un Plan Vallejo de servicios es el arranque entonces pues se ve muy limitado hoy en día la posibilidad de que la gran mayoría de empresas exportadoras de servicios puedan acogerse un plan de estos cuando por un lado los bienes no utilizan bienes de capital y por otro lado si los van a utilizar están al 0% entonces pues el programa no sirve no sirve mucho creemos que se debe abrir a los bienes que necesite el exportador de servicios para efectos de exportar obviamente esto pues necesita una modificación esto es casi cambiar la filosofía del programa pero pues de verdad para hacerlo atractivo necesita ciertas modificaciones porque como está hoy está muy limitado para las empresas pero no sé si tenga alguna consideración sobre el plan Vallejo no Tomás pues creo que hemos abordado el tema del plan Vallejo en lo que tiene que ver con las medidas COVID de manera como suficiente amplia entonces pues pasemos al otro punto pero quiero referirme en el siguiente punto a la exclusión de IVA en la importación de materias primas para medicamentos específicamente al decreto 789 del 4 de junio del 2020 que habla de la exclusión de IVA en estos casos digamos aquí es importante recordar que con la ley 2010 del 2019 las materias primas para producir los medicamentos de las partidas ancillarias 2936 2941 3001 3002 3003 04 y 06 se quedaron grabadas pasaron de estar excluidas y pasaron a ser grabadas en ese orden de ideas el decreto 789 lo que está haciendo es volviéndolas nuevamente excluidas al momento de la importación aquí digamos se presenta un primer aspecto sobre el cual vale la pena que nos detengamos si ustedes ven el artículo primero del decreto 789 habla de la exclusión transitoria del impuesto sobre las ventas en la adquisición de materias primas químicas para la producción de medicamentos no habla de la importación habla de la adquisición sin embargo cuando vamos a la exposición de motivo a los considerandos observamos que si se menciona el tema de las importaciones entonces como el espíritu del legislador queda contenido dentro de los considerandos pues podríamos concluir que efectivamente las importaciones también quedan cobijadas por la exclusión que en un momento dado está dada con 789 ahora bien a diferencia de lo que presentamos por ejemplo en el decreto de restricciones a las exportaciones donde se incluyó como excepción aquellas mercancías que hubieran ingresado a puerto o que estuvieran siendo transportadas fíjense que en el decreto 789 no se menciona en modo alguno algún tipo de excepción de este tipo en ese orden de ideas hay que tener en cuenta el momento de causación del impuesto al valor agregado que se presenta con la nacionalización se liquida y se paga en la nacionalización con la declaración de importación en ese orden de ideas si una materia prima ingresó al país con antelación a la fecha de expedición y vigencia del decreto 789 pero se nacionaliza con posterioridad a la entrada en vigencia del 789 la tarifa de IVA que le resulta aplicable es el 0% porque está excluida en la medida que no representa para nada importancia el hecho de que se hubiera ingresado al territorio aduanero nacional en una fecha previa a la expedición del decreto 789 este tema si genera dos preguntas bien importantes la primera es que se debe entender por materia prima porque aquí nos están diciendo que la materia prima para la producción de medicamentos de estas partidas pero cuando hablamos de la materia prima para la producción de medicamentos podemos tener o el principio activo es decir los insumos y la materia propiamente utilizada en la producción del medicamento pero también podemos tener aquellas materias primas que en un momento dado resultan necesarias para colocar el medicamento en condiciones aptas de comercialización como por ejemplo el empaque como por ejemplo la tinta como por ejemplo todos aquellos aspectos o insumos requeridos para que el medicamento como tal pueda ser apto para comercializarse en ese orden de día uno diría bueno pero es que previamente estaban señaladas las materias primas sobre las cuales efectivamente se podía hablar de la exclusión pero en el decreto 189 no se supedita la exclusión a ningún tipo de reglamentación en ese orden de ideas bajo una interpretación restrictiva literal apegada a lo que la norma establece uno pudiera llegar a la conclusión que cualquier tipo de materia prima que sea necesaria para la producción de estos medicamentos encajaría dentro de la exclusión de IVA segundo tema ¿se requerirá el visto bueno del INVIMA para la exclusión del IVA? pues volviendo al mismo punto la norma no me establece en este caso que se requiera el visto bueno del INVIMA ahora si nosotros hacemos un comparativo lo potejamos con lo que ocurría anteriormente es decir antes de la vigencia de la ley 20.10 pues si podemos observar que el decreto único del sector de impuestos incorpora la obligación de tener el visto bueno del INVIMA pero es que son dos situaciones distintas allá teníamos digamos unas normas que imperaban y hoy tenemos unas normas excepcionales que son las que están imperando y en este caso es el decreto 189 y el decreto 189 no condicionó la exclusión de IVA absolutamente a nada sino simplemente dijo que si eran unas materias primas para producir este tipo de medicamentos esas materias primas estaban excluidas del IVA y no mencionó en modo alguno que requerían visto bueno del INVIMA entonces queda en el ambiente por supuesto la discusión en el buen sentido de la palabra de hasta qué punto las autoridades van a considerar que en estos casos se debe tener una limitación en cuanto a la concepción de materia prima y si se debe acreditar el visto bueno del INVIMA para la procedencia de la exclusión Tomás sobre este punto en particular quisiera hacer algún tipo de aporte Erwin de acuerdo con su planteamiento sobre todo porque es que esta norma no es que esté reviviendo el artículo 424 antiguo cierto en donde estaban excluidas luego es porque el decreto reglamentario 3735 reglamentaba el artículo 424 del estatuto tributario esto es una nueva norma además una norma transitoria que no tiene ningún condicionamiento entonces totalmente de acuerdo con este planteamiento muy bien entonces siendo así vamos a dar paso al tema de la facturación electrónica en las operaciones de comercio exterior adelante Tomás bien básicamente salió fue expedida la resolución 42 en donde se está estableciendo ya el calendario de en el que las empresas tienen que tener en cuenta para ya entrar en facturación electrónica y esto toca las operaciones de comercio exterior básicamente porque en un futuro lo que si quiere es que las operaciones de importación de bien todas las importación exportación entren dentro de la factura electrónica en este momento la DIAN no tiene en su sistema cómo se reportan cómo se van a reportar las operaciones de importación exportación de bienes a través del sistema pero porque le está dejando un tiempo a la a la dirección de ingresos para que adecue pues el sistema e implemente esta materia entonces básicamente lo que nos dice la la resolución y pues el el decreto 358 es que para las empresas los documentos soportes en las operaciones de importación será la declaración de importación para efectos de impuestos descontables y para efectos de las deducciones en el impuesto sobre la renta en segundo lugar también ustedes saben que va a haber una limitación para para que las operaciones puedan soportarse sin factura electrónica hay unos porcentajes que en este año son del 30 al 20 y el 10 en el 2022 entonces pues cada vez yo voy a poder soportar menos operaciones sin factura electrónica pero lo que nos señala esta norma es que las declaraciones de importación no se van a tener en cuenta dentro de estos porcentajes todavía entonces en tanto no haya un sistema en donde yo reporte las operaciones de importación todavía el documento físico pues de declaración va a ser el soporte de mis costos y gastos mientras la dirección de ingresos hace la implementación de este sistema entonces en un futuro tengamos en cuenta que los importadores van a tener que reportar las operaciones y los exportadores van a tener que reportar las operaciones de de importación a través del sistema de facturación electrónica para un control automático que va a hacer la DIAN sobre los impuestos descontables y las deducciones los usuarios de zona franca y los exportadores pues tienen obligaciones de expedir factura electrónica de acuerdo con el calendario de la resolución 42 porque pues son empresas que están en Colombia residen en Colombia y por lo tanto pues en su operación tienen que expedir factura electrónica pero más adelante cuando presenten una importación o una declaración de exportación van a tener que además reportar esas operaciones bajo el sistema de facturación electrónica eso digamos sobre cómo cómo afectar esas operaciones en el futuro y la única medida digamos que ha tocado facturación electrónica en relación con el COVID si me regala el siguiente y último slide Erwin es que ustedes saben que con las devoluciones automáticas con las devoluciones automáticas hay como dos requisitos para que esa devolución automática proceda uno es que la empresa sea de bajo riesgo y otro es que el 85% de sus operaciones estén soportadas con factura electrónica pero como tenemos un calendario muy apretado que todavía no todas las empresas están en facturación electrónica lo que dijo el decreto 807 de 2020 es que el 25% de los costos y gastos para ventas y para renta que provengan de proveedores que invitan factura electrónica se pueden soportar hasta el 25% o sea nos rebaja del 85% al 25% lo que yo pueda soportar sin factura electrónica para efectos de la devolución automática pero yo no voy a contar dentro de ese 25% las declaraciones de importación entonces eso hace que más operaciones que yo pueda soportar muchísimas más operaciones sin facturación electrónica para efectos de poder acceder a esa devolución automática de IVA y de renta que ya viene desde la ley 20 días ya a partir del año 2021 ese porcentaje volverá a ser del 85% pero reiteramos en el 85% no vamos a incluir las operaciones de importación hasta tanto hasta tanto se implemente en el sistema de facturación electrónica las operaciones de importación y exportación eso era eso es básicamente sobre este tema Erwin no sé si tiene algún comentario adicional del tema porque ya pues ahí terminamos nuestros temas para darle paso a los a los participantes ok si pues yo quisiera simplemente hacer mención a la posibilidad de la negociación de la factura internacional de compra-venta en la medida que esta posibilidad no raya con la facturación electrónica establecida por la resolución 42 y por el decreto 807 de hecho recordemos que dentro de la normatividad cambiaria tratándose de exportaciones que son los que hoy en día ya tienen la obligación de expedir esa factura electrónica existe la posibilidad legal de hacer una negociación de los instrumentos de pago entonces bien pudiera el exportador hacer una negociación de esa factura pues por supuesto bajo los lineamientos que están establecidos a nivel de las normas que acabamos de mencionar pues muy bien yo creo Tomás que hemos cumplido la agenda con una puntualidad impecable porque son las 5 y 25 estamos programados hasta las 5 y 30 usted como siempre es un lore inglés entonces pues demos paso con los agradecimientos a nuestra anfitriona ya de esta manera damos por finalizada nuestra sesión agradecerle a todos los asistentes una vez más el estar con nosotros en confiar en ELEGIS y a ustedes como expertos muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Diana y a todos por su participación gracias igualmente a todos por el tiempo que nos acompañaron y a ELEGIS por la invitación y a usted Don Tomás por estar presente en el evento muchas gracias a todos una vez que nos acompañó